Me he hecho la sorprendida, pero vamos, sabía que Macías la despedía este fin de, se lo dije a Javi, digo, este fin de fijo. Muchas excusas en el WhatsApp. Al final lo he organizado yo porque vaya panda. La del curro todo pega. La otra que no quería poner pasta. Una que si quería era Gandía. Pero bueno, ahora ya está. A disfrutar. Hay risas viniendo en el metro con estas pintas todas y bailando sevillanas. Menos mal que la gente se ha reído porque es que yo me moría de la vergüenza. Tenemos una lista de pruebas. Pintarle los labios a un chico. Hacerse un selfie con tres chicos guapos y con tres feos. Y luego contar un chiste y que lo escuche todo el bar. Dijimos que disfrazadas. Una dice la casa de papel. Yo dije no, disfrazadas, pero monas. Stop, que estoy en el mercado. Y claro, al final votamos Minnie Mouse o Hawaii Minnie Mouse. Cuando compartíamos piso, ¿te acuerdas? Y que llegaste un día contando que en clase a un chico le hacías ojitos. Y que sabías que habías encontrado al amor de tu vida. Es que yo me acuerdo, tía, te acuerdas. Lo que pasa de despedida, se queda en la despedida. Yo me caso, pero la fiesta con las supernenas van a seguir segurísimos. ¡Quiero princes! ¡No, alcohol, 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 alcohol! ¡Hemos pedido al corazón de nuestro amor! ¡No, alcohol, alcohol, alcohol! ¡No, alcohol, alcohol, alcohol! ¡No, alcohol, 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 alcohol! ¡No, alcohol, 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 alcohol!